Soy Juan Fernández, gerente de Ferzi Auto y vengo representando a la marca de Opel y a la marca de Peugeot. Durante estos días todas las personas que se quieran acercar a nuestro stand van a poder disfrutar de vehículos último modelo, de las últimas novedades de ambas marcas, tanto nuestro Grand Lan X como el Peugeot 508. Van a poder disfrutar por supuesto también de vehículos de todos los precios y trataremos de encontrar una solución a la necesidad de movilidad que tenga todas las personas que se quieran acercar. Vamos a tener por supuesto vehículos nuevos en desestocaje, vehículos como os comentaba en kilómetro cero con grandes oportunidades de descuento y algún vehículo de ocasión con un precio un poquitín más ajustado. Al final lo que trataremos es de buscar una solución para todos los bolsillos que agrade a todas las gentes que se quieran acercar a nuestro stand y que tengan una necesidad de cambiar de vehículo. Para todos ellos tendremos un producto.